Tú, quizá, Denise, no quieres que lo mencione, pero no voy a dejar de mencionar. No, menciona lo que quieras. ¿Está bien un sesgo político en esto, Denise? Mira, es que eso es lo mismo que Alito, ¿no, señores? De haber sido al mismo tiempo funcionarios públicos y de haber creado empresas, construido edificios, rentado edificios, hacerse millonarios. Muy bien. Y tú lo que dices es que lo hicieron ellos en lo individual. Pues sí, pero lo hicieron amparados por el puesto, protegidos por el puesto, en el que tú lo pusiste. No, Denise, eso no te lo puedo conceder. No te lo puedo, no lo voy a conceder. Está bien. Esa es la parte de la responsabilidad que creo que de entrada te toca. Eso, Denise. Muy bien. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mutt, y el día de hoy les traigo un sabadazo excepcional. Alpanista Jorge Romero, brazo derecho del Partido Acción Nacional que comanda, Marco Cortés, lo revientan en vivo, ahora sí que por la periodista, por la periodista Denise Merkel. Vamos al intro del video, mexicanos, y continuamos con la información. Iniciamos, amigos y amigas, donde Jorge Romero Herrera, este panista, coordinador de los panistas, brazo derecho de Marco Cortés, pues resulta que ya le sacaron sus trapitos al sol, ya que se descubrió que se hizo multimillonario él y su gente más cercana, sus amigos más cercanos, obviamente vendiendo inmuebles, ahora sí que apropiándose de ellos y dando permisos para que les dieran departamentos de regalo. Cada uno de ellos tiene más de una docena de departamentos, valorados cada uno en más de 5 millones de pesos. Se volvieron millonarios durante su gestión de Jorge Romero, el que ya parece como Alito Moreno, que le salen más propiedades cada vez que hablamos de él. Salió él con su respuesta antes de que veamos la entrevista. Con respecto a los hechos publicados recientemente por varios medios relativo a la detención de quien fungiera como servidor público de la entonces delegación Benito Juárez en la Ciudad MX, por los periodos 2009 al 2012 y 2012 al 2014, se señala lo siguiente. En Acción Nacional, condenamos cualquier conducta ilegal o indebida y consideramos que las autoridades ministeriales y judiciales tendrán que llevar a cabo su trabajo con total imparcialidad y apegándose simple y sencillamente a lo establecido en nuestra Constitución. Lamentable, lamentablemente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad MX falla de inicio en dicha responsabilidad al señalar terminologías cuya connotación e interpretación ya prejuzga sobre una posible criminalidad, lo cual es indebido e ilegal. Nada más faltó en el texto que dijera que es persecución política y a tal le digo como Alejandro Moreno, se justifica a que hay audios, que hay videos, que hay pruebas, que tu gente más cercana que tú elegiste que trabajaba para ti y que curiosamente las empresas que están ligadas están ligadas a ti o a tu círculo más cercano. Se hicieron millonarios, se hicieron de múltiples, múltiples departamentos y pues bueno, ahora vas a ver cómo lo justificas. Vamos a ir directamente a la entrevista de Denise Merkel, es un poco larga pero realmente es una maravilla cómo está, se queda callado. Jorge Romero, al que lo conoce, le gusta mucho hablar, es muy seguro de él mismo, pero igual que a Lito, cuando le empiezan a salir sus delitos y no tiene cómo justificarlos, se empiezan a hacer chiquitos y se empieza a quebrar su voz e inclusive se escucha como que quiere llorar. Vamos a escucharlo amigos y amigas y ahorita continuamos con la información. En cualquier caso se tiene que hacer una investigación y te lo digo con, insisto, toda claridad. Pues claro que está, pero eso no tenemos ninguna duda. Es que, ¿cuál es la duda? Un minuto de mí, si se pudiera. Solo suplicaría un minuto. Nosotros estamos absolutamente igual que tú y que todo el auditorio a favor de que se hagan las investigaciones y de que se sancione lo que se tenga que sancionar. Pero aquí estamos hablando, Luis, de conductas que se le atribuyen a personas en lo individual. Bajo, claro, que tú escogiste... ¿Cómo puede ser posible que haya una fiscalía, solamente cerrando la idea, que se ya hagan atribuciones de manera grupal con planteamientos ya que presuponen una criminalidad? Pero eso es la autoridad, perdóname, es que estás aquí en una conversación conmigo y no con la fiscalía, Jorge. Yo no sé si la fiscalía habla de un grupo. Yo te estoy diciendo, está detenido Luis Vizcaíno, a quien se le responsabiliza de eso. Fue tu director jurídico. Y yo no hablé para decirte, son ustedes un grupo. Yo te estoy diciendo, fue tu director jurídico. Los documentos que hemos visto hablan de empresas en las que aparecen, el director jurídico, otros funcionarios, increíblemente, que fundaron empresas. Que, por cierto, luego, increíblemente, la administradora era la hermana de otro delegado del que te sucedió en el cargo, increíblemente. Y se queda ella con la empresa que tiene esos desarrollos. Y yo lo único que te digo es, tú puedes, es una responsabilidad el hecho de nombrar y mantener a alguien en un cargo. Mientras todos los vecinos te decían, está pasando eso, tú dices, hicimos muchas verificaciones. Bueno, hoy resulta que Luis Vizcaíno, que era tú, tú lo escogiste, director jurídico, está señalado por eso. Yo te estoy preguntando cuál es tu responsabilidad en haber nombrado a esa persona y no haber sido capaz de detectar si en el caso dado se confirma, estaba metido en eso. Bueno, mi responsabilidad de haberlo nombrado es toda, Denise. Eso me queda absolutamente claro, lo digo con absoluta claridad. Pero lo que necesito, Denise, que me permites explicar, es que esto que tú estás mencionando, que es grave, que muchas personas lo saben. A ver, te va a cortar el corte comercial, no yo. Voy a una pausa, regresamos y me lo dejamos hablando del cártel inmobiliario de la Benito Juárez y nos está queriendo decir algo. Adelante, Jorge. Gracias. Mira, Denise, esa denominación es quizá la que nosotros más consideramos como injusta, Denise. ¿Cuál? Presa que se hable de un cártel inmobiliario. Se la pusieron los vecinos. Yo entiendo el enfoque que tú le das de mí. Lo entiendo. ¿Cómo es posible que tú a quien nombraste y mantuviste en un cargo a quien se le está atribuyendo esto, tú no lo conocerás. Entiendo el enfoque. Seis años. Solo necesito que... A ver, yo no duré seis años. No, seis años estuve en el cargo. Se entiende. Yo lo que necesito es explicar lo siguiente, Denise. A esta persona se le están imputando responsabilidades, no por cuestiones de sus actos de gobierno. Bueno, se le están imputando acciones de que él haya tomado la decisión de adquirir inmuebles, no de acciones de gobierno. Yo me responsabilizo por mis acciones de gobierno. Pero si lo que se le está imputando es algo que comprueban que es realidad, esos no fueron actos de gobierno de mí. Esas fueron acciones individuales de personas que más allá de un cargo, si lo hicieron, tomaron la decisión de hacerlo. Yo entiendo el enfoque de las quejas ciudadanas que hubo, y como te mencioné, nosotros hicimos nuestro máximo esfuerzo por tratar de ser malo. Y eso también. Y yo sé que tú, quizá, Denise, no quieres que lo mencione, pero no voy a dejar de mencionar. No, menciona lo que quieras. ¿Está bien un sesgo político en esto, Denise? Mira, es que eso es lo mismo que Alito, ¿no? Sesgo político. Yo quisiera platicar por eso, y por eso el tema que te estoy planteando es, tú dices que hay un sesgo político, yo te diría, porque además tú lo sabes. Bueno, tú sabes que nuestros señalamientos y las investigaciones que el equipo que yo coordino ha llevado a cabo en el tema inmobiliario en la Benito Juárez es muchísimo antes de que empezaran estas investigaciones por parte de la Fiscalía. De hecho, yo no entendía por qué la Fiscalía no actuaba. Entonces, tú me dices, son actos individuales de funcionarios públicos nombrados por ti. Y sí importa esta última parte, porque son funcionarios públicos que tuvieron la capacidad desde el lugar donde estaban de inhibir cualquier cosa que pudiera perturbar la forma en que estaban llevando a cabo sus negocios. Es decir, efectivamente, se está señalando a unos señores de haber sido al mismo tiempo funcionarios públicos y de haber creado empresas, construido edificios, rentado edificios, hacerse millonarios. Muy bien. Y tú lo que dices es que lo hicieron ellos en lo individual. Pues sí, pero lo hicieron amparados por el puesto, protegidos por el puesto, en el que tú lo pusiste. No, eso no te lo puedo conceder. No te lo puedo, no lo voy a conceder. ¿Está bien? Entonces, tu director jurídico, tu director jurídico se volvió millonario mientras era director jurídico de la delegación, pero pues fue por actos individuales y que fuera director jurídico no le ayudó en nadita. Es lo que estamos diciendo. Yo te preguntaría, Denise, entonces, por las decisiones que toman otros individuos, de las que yo categóricamente te digo que desconocía, o sea, se debe de asumir una responsabilidad cuando son decisiones individuales de otra persona. Mira, yo no te estoy diciendo que una responsabilidad jurídica, te lo puedo decir, pero política sí. Lo primero que te diría es qué gente escoges para gobernar. Entonces, no te diría, estoy señalándote a ti, por eso te pregunté, ¿sabías o no sabías? Tú puedes decir que no sabías. Muy bien, lo segundo que puedo... No, 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 yo reitero y lo digo. Bueno, por eso, ya lo dijiste. Yo lo que digo después es, hombre, ¿qué gente escogen para gobernar? A ver, yo puedo... A ver, yo respeto tu enfoque y tu opinión, Denise, por el simple hecho de que sea tuya, y la de todo el auditorio que nos esté escuchando, porque cada quien es libre de tener su opinión y su enfoque. Pero yo insisto lo siguiente. Nosotros sabemos que si esto es algo que se comprueba fue algo indebido y legal y se tiene que responsabilizar. Pero no nos van a decir, Denise, y no nos van a callar, en que esta es una fiscalía que actúa a juicio político. Porque también quiero que la gente sepa y escute qué ha pasado con la fiscalía con respecto a los cárteles de Avedera, de los cárteles del narcotráfico en esta ciudad. ¿Qué ha pasado con los cientos de... Está bien, me parece muy importante... No voy a poder hablar. Pues con todo respeto escogería yo otra persona para hablarlo y el público que escucha este programa sabe que hemos hablado sobre esas cosas y que le he pedido a especialistas que nos digan cómo lo está haciendo la fiscalía. No considero que después de la situación en la que te encuentras en el sentido de que políticamente, no jurídicamente, dos de tus funcionarios están siendo señalados por haber hecho negocios estando en esos cargos, pues no me parece que seas la persona en este momento idónea para que te pongas a hablar de la fiscalía. Tengo gente que tiene la capacidad de hacer una crítica objetiva sobre si la fiscalía está actuando bien o mal y lo voy a hacer en este programa. Mi entrevista contigo era sobre tú eres quien puso a esas personas en esos puestos. Esas personas hicieron esos negocios o se presume que hicieron esos negocios, se tendrá que comprobar. Sabíamos desde hace mucho porque así lo denunciaban desesperados los vecinos lo que estaba ocurriendo en la delegación que gobernabas. Entonces tú me dices, lo hicieron ellos. Yo no sabía que lo estaban haciendo. Sí, yo lo puse, pero él lo hizo en lo individual. Y yo te digo, le ayudó muchísimo para volverse millonario, tanto a él como al otro sujeto de nombre. Ahorita te lo digo porque se me olvida. Yo voy a ser respetuoso, Denise, como lo he sido en todo lo demás. De los papeles que te han hecho. Nicías, René, Aritjiz. Tu papel, Denise, es evidentemente cuestionar y yo lo respeto y lo reconozco. El papel de la fiscalía va a ser el que está haciendo y el papel del Poder Judicial es el que le toca. Exactamente, Denise. Y yo nunca voy a discutir tu enfoque o tu opinión. Es que yo te estoy preguntando simplemente tu responsabilidad política. Tu responsabilidad respecto a la ciudadanía de Benito Juárez. Tú le dices a Benito Juárez, me equivoqué. Fíjense que puse dos funcionarios, por lo pronto, puse dos funcionarios que están acusados de haberse dedicado a hacer edificios burlándose de la ley. Es eso. Es tu responsabilidad haberlo puesto ahí. Eso es algo que tiene que responder el Poder Judicial de mí. Yo respeto tu enfoque. Esas son las decisiones finales que tiene que tomar con calidad jurídica el Poder Judicial. Yo lo que señalo es, con lo que empecé y con lo que concluyo, Denise, yo entiendo tu óptica. Simple y sencillamente, nosotros consideramos que se debe de llegar, como ellos lo dicen, hasta las últimas consecuencias. Y dejarlo también absolutamente claro, no puedes responsabilizar a más personas, ni mucho menos, a todo un partido político que, por cierto, es quien los enfrenta, como los responsables de lo que decidieron hacer individualmente personas. Es que también te suplico, Denise, que entiendas ese otro enfoque. Cuando la Fiscalía tenga que no va a tener elementos para hablar de todo otro partido y de sus miembros, que son los que los enfrentan, entonces respondemos a las decisiones individuales que cada uno toma en su vida. Me parece bien. Te tocará. Déjame nada más decirte. La única cosa que yo te diría es, en el momento en que el Poder Judicial diga si hay elementos que confirmen o no confirmen, pongamos, que tu director de Obras y Desarrollo y el director jurídico del gobierno que tú encabezaste en la Benito Juárez se enriquecieron durante el tiempo que estuvieron ahí haciendo negocios de edificios y vendiéndolos, yo lo único que te recordaré en ese momento es te diré, por favor, dime tú, como la persona que los nombró, no como partido, no como grupo, no me voy a meter en eso, como persona a quien la gente tuvo confianza y que tú confiaste en esas personas, que escogiste esas personas para tu equipo, ¿qué vas a decirnos? Exactamente. Eso es lo que te voy a decir. Exacto. Esa es la parte de la responsabilidad que creo que de entrada te toca. Por eso, Denise. Muy bien. Ese es el resultado de, lamentablemente, haber confiado. Así como lo escuchamos, amigos y amigas, Jorge Romero ya no sabía ni de dónde le llegaban todos los rabalazos y la reventada que le dio la periodista Denise. Es curioso que de calcar ciertos puntos, resulta que ahora a Jorge Romero yo le podría decir el alito panista. Porque, como bien dice, salió con su respuesta de que esto es un sesgo político y, como le reitera la periodista, es lo mismo que dijo Alejandro Moreno y ya vimos cómo se las trae Alejandro Moreno. Así se dan cuenta qué tipo de políticos tienen los de la oposición. En este caso, Jorge Romero está diciendo, en pocas palabras, yo los elegí, yo los contraté y por mí están trabajando, pero simplemente yo no soy responsable de las acciones que ellos hicieron o omitieron, porque esos permisos que dan en la Benito Juárez, en este caso, él los tiene que supervisar porque son su gente, inclusive a algunos él tiene que dar el visto bueno. Así que hay que esperar que salgan los resultados de las pruebas, de las investigaciones y que además demuestren si él, cómo él está inmiscuido en dichos contratos. Hay familiares cercanos de él, curiosamente, que igual se hicieron ricos a costa del herario, a costa de la alcaldía Benito Juárez, para beneficiarse él y sus amigos, obviamente, y lamentablemente. Él menciona que se debe investigar individualmente a cada uno de ellos, pero yo le diría, haz de cuenta que hacen una obra, una obra, y el arquitecto o el ingeniero que la realiza, le dice, necesito tanto para cada cosa, y se cae la obra, ¿culpa de quién es? También el que trabaja, pero también el que elaboró el plan. Y tú eras el responsable de esas dos personas, que tú sabías en qué estaban haciendo, porque serían hacernos tontos, que ahora resulta que no te enteraste de que, oye, Benito Juárez, ¿lo pueden ver? En los años que tú estuviste, ahora sí, como alcalde, se dispararon los edificios, ahora sí que de la noche a la mañana, edificios que nada más tenían permitidos tres pisos, los hicieron de seis, siete pisos, y nunca le hiciste caso a los vecinos, que eran los que realmente te decían, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Ahora que tú digas, que resulta, que en ese caso en específico de Luis Buscaíno, y el otro, que no suena como Luis Regis, resulta que no sabías cómo se hicieron multimillonarios, por Dios, pues de qué estamos hablando, tantas empresas que se generaron durante tu gestión, impresionante que digas que no lo sabías. Amigos y amigas, así está la oposición, están totalmente desesperados, esta periodista sí le dio con todo, lo tundió hasta se trabó al final, ya no sabía qué decir, y Jorge Romero, entrégate, yo espero que tú no estés con tus payasadas, de que vas a hacer un amparo para que no te investiguen, que salgas a Estados Unidos a quejarte por todos lados, como persecución política, porque bien sabemos que tu mejor maestro es Ricardo Anaya, esperemos que esto no ocurra en tu caso, y que enfrentes a la justicia como debe de ser, porque algo así, que te quepa muy, y que tengas muy claro, se te va a investigar, porque tú eres el responsable de esa alcaldía, y además esa era tu gente, y es tu gente de confianza, pero ya los vieron, tantito ven que están mal las cosas, en el mar, el mar volotado, hasta los desconoce, dice que nunca los conoce, nada más falta que diga que nunca trató con ellos, amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación, espero que les haya gustado el video, si les gustó, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, también a su canal de Legión Política, que es un canal alterno, donde transmitimos información, que los chayomedios no quieren que sepas, muchas gracias por estar con nosotros, pongan sus comentarios, leemos todos y nos ayuda a crecer como canal, y sobre todo, ahora sí que, activa la campanita, comparte el video, para que más gente se entere de esto, y muchas gracias nuevamente, y nos vemos en el próximo video, adiós.